Kevin Lewis por el otro lado, la pelota viene buscando a Peñarol por la zona central, ahí la tiene el Cachila, el Cachila que va a la mitad de la cancha, el Cachila con Elizalde, Edgar, triangula y juega para Gargano con Musto, a la izquierda busca Alejo Cruz que no alcanza, así llega Cepelini para Cruz, corre Alejo, ganó por afuera, Cruz se encaró frente a la marcación de Lecanda, la tiene, la pone muy bien ahora por la zona central, bien Kevin Lewis, va a sacar el centro, no puede, toca atrás para Cepelini, Cepelini para la ubicación de Alejo Cruz, Cruz para Gargano, llega el Cachila, avanza en bloque Peñarol, Cepelini de espaldas al arco, giró, penal, penal, bien ubicado el árbitro, Diego Ribeiro marcó el penal, quiso girar el jugador de Peñarol y cobra penal el árbitro, penal que va a tomar Peñarol, espero la repetición pero hay penal para Lauriero, penal del 6, lo tiene agarrado. Bien, lo tiene agarrado, tiro penal que va a tomar Peñarol, ¿cuántos minutos? 28 minutos. 28 minutos, bueno, una linda jugada, a Macaba el juego por derecha y por izquierda, Peñarol y penal, puede venir el primer gol de la temporada, le va a pegar Pablo Cepelini a la pelota. Total import, todo en steel framing, membranas alfálticas y aberturas en PBC, Juaricó 3920, teléfono 2506-6544, totalimport.com.uy. El arco de la intendencia de Maldonado, le va a pegar Cepelini, va a venir el penal para Peñarol, bien cobrado por el árbitro, Paul Cometido, a Ventancur cuando giraba, lo tenían agarrado. Una linda maniobra de Peñarol que empezaba a enchufarse hace unos 4 o 5 minutos, le va a pegar la pelota Cepelini, penal para Peñarol. Atención señor constructor, pida en Hierro Sur, hierro conformado para la construcción, líder en precio y calidad de Hierro Sur, combine más hierrosur.com.uy. Ahí Cepelini, el arco de la intendencia de Maldonado, el arco de la tribuna Cataldi, va a venir el penal, atención. 29. Para Peñarol, allá va, viene, tiró abajo, gol. Gol de Peñarol, Cepelini. Le pegó abajo al poste derecho de Gagliardo que le adivinó el palo y la pelota. No sé si no llevó a arañarla, pero fue tan bien colocada que el balón pasó más rápido que el arquero. Y a los 30 minutos, Peñarol pone la apertura de penal. Cepelini. Peñarol 1, barracas 0. Peñarol 1, barracas 0. Rematado por parte de Cepelini para el 1 a 0. La casa de... Peñarol. Fútbol a lo Peñarol en Radio 1010 AM. Corner que va a tomar Peñarol, le va a pegar a Agustín Álvarez Wallace. Ahí va a venir el remate, el saludo para Jorge Monzón que está siempre con nosotros también a través del Instagram. Le va a pegar a la pelota el conjunto carbonero, va a venir el remate para Agustín. Viene el centro de Wallace, arriba cabeceo. ¡Biatri! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! ¿Fue Beatri o fue Arias? ¡Gol de Peñarol! ¡Gol de Peñarol! ¡Gol de Peñarol! Peñarol 2. ¡Cachila! Barracas 0. ¡El Cachila! ¡El Cachila! Estaba diciendo en el primer tiempo que ganaban todas por arriba. Estaban al lado uno del otro y fue el Cachila el que cabecea y pone el segundo para el carbonero. Peñarol 2. Barracas 0. ¡Gana el manja! ¡Aquí en el campus de Maldonado! Una pelota que vino a ese punto penal donde siempre se deben tirar los córneres. Y como vos decías, estaban los dos. Seguramente viste el número de Beatri que llegaba por detrás del Cachila. Que cabecea de pique al palo derecho del arquero para poner el 2 a 0. Está ganando 2 a 0. Dame tiempo de juego. 33 minutos. 33 minutos. Balón que va por la zona central. La busca Sarabia que bien la robó para el Canario. Para Sarabia. Ahí va Sarabia de zurda. Lo tiene. Se abrió. Notable. Se frenó. Tiró al arco. Golazo. ¡Gol! 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 Gol de Sarabia. Un golazo. Un golazo de Sarabia. Notable la robó. Les dije que me vía gustando. El cachete Sarabia. Y con el permiso del tío Kessman. De cachete Sarabia. El cachete Sarabia. Peñarol 3. Barraca 0. Notable el mancha. Golazo de cachete. Que robó la pelota. Se la llevó. Amagó. Los dejó a los dos esperando el pase. A los zagueros. Con el amague y el tiro abajo. Para poner el gol tercero de este partido. Debut y gol para el cachete. Peñarol. Fútbol. A lo Peñarol. En Radio 1010 AM. Peñarol. La transmisión. ¿Cuánto va, Edgardo, de tiempo? 38. Bueno, faltan 7. Y algo de descuentos. Gana Peñarol 3 a 0. Que va a ganar el partido. Está haciendo más ahora. Fue todo el partido. Pero ahora mucho más notorio, ¿no? La va a buscar otra vez Peñarol. La baja en la zona central. Viene para el Russito Oliveira. Levanta. Pica por atrás. Luciano Fernández. Tira un buscapié. ¡Taco! ¡Golazo! ¡Ramos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Peñarol! ¡Golazo de Peñarol! ¡Golazo de Peñarol! Vino el de borde por derecha. Y de taco, Ramos. ¡Ramos! Un ramo de calidad realmente. Lo de Ramos. Impresionante, Ramos. Para poner el partido. 4 a 0. La jugada de Agustín Álvarez-Gualas por la derecha. Y después, el taco de Ramos. Para poner el cuarto para Peñarol. Ahora, a los 39 minutos. Ramos golea el mancha 4 a 0. Sí, señor. Y te agrego algo más. El Russito Oliveira poniendo la pelota abierta para Gualas. Gualas que llegó y el taco para terminar marcando lo que fue el golazo de Ramos para ese 4 a 0. ¡Peñarol! Fútbol. A lo Peñarol. En Radio 1010 AM. ¡Peñarol! Sale bien Dawson de atrás cuando apretaban.